¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy Selle de la Luz. Ya está por estrenarse Cazafantasmas El Legado o Cazafantasmas Más Allá o Ghostbusters Afterlife, no sé cómo a ustedes les guste llamarlo pero ya está por estrenarse la nueva película de esta hermosa franquicia que tanto me encanta y bien, no quería dejar pasar la oportunidad de comentarles que ya salieron los vasos conmemorativos por esta película en Cinemex yo rara vez, es más, nunca, nunca he completado toda la colección de vasos esta es la primera vez que compro todos los vasos de una promoción de cine por lo general siempre compro que un llaverito, solo un vaso o una palomera especial pero esta vez los cuatro vasos me encantaron sobre todo porque de Cazafantasmas vemos algo cada cinco años, cada diez años apenas está como que volviéndose otra vez a ser una moda global porque realmente todos estos años pasados, solo los chavos rucos hemos seguido el fanatismo por las películas, por lo nuevo que ha salido pero ahora con Ghostbusters El Legado creo que se está volviendo algo que unirá nuevas generaciones que va a crear nuevas generaciones de fanáticos de la franquicia ahora sí y muy bien pues, esta promoción está buenísima me encantaron los vasos así que quería aprovechar para mostrárselos y recomendarles si son fans de los Cazafantasmas que no dejen pasar la oportunidad de comprarlos estos los adquieren en Cinemex por medio del combo pueden comprar dos vasos y palomitas en 280 pesos o pueden comprar un vaso por separado en 128 pesos si no me equivoco son cuatro modelos diferentes y se los voy a enseñar aquí mismo definitivamente mi favorito y el que luego luego al que le eché el ojo fue el de el logo este viene haciendo el vaso viene el logo con ciertas diferencias que lo caracterizan esta vez, este viene siendo tiene ahí como unos atornillado el logo como si fuera una placa de metal este es el logo característico de esta versión de esta película de los Cazafantasmas y arriba viene la cereza del pastel el logo en 3D por fin vemos lo que hay detrás del logo el fantasma ahí acurrucado está genial el detalle me encantó así el este de fantasme el fantasma el famoso logo no ghost de no fantasmas emblemático bueno que ya es un icono a cualquier país donde vayas y vean este este símbolo pues saben lo que significa saben de qué película es ay estos se van a robar la película hoy la voy a ver apenas apenas la voy a ver así que he tratado de no espoilearme nada estoy consciente de que ya mucha gente varias personas ya vieron la película puesto que fue estrenada de sorpresa en la comic con de New York y también hicieron una exhibición especial en el festival de cine internacional de Morelia fue Jason Reitman hicieron toda una celebración todo un evento bien padre alrededor del del festival y de la película mucha raza ya pudo ver la cinta semanas antes del estreno oficial pero si en definitiva me este a a decir por los por los avances estoy seguro que estos tres se van a robar los mini stay puff se van a robar la película y aquí vemos el mini stay puff o el baby stay puff el baby hombre de malvavisco porque ya todo todas las franquicias tienen que sacar un baby baby Yoda el baby Groot y ahora tenemos el baby hombre de malvavisco el mini stay puff Marshmallow Man que pues se ven adorables este es el vaso los ornamentos te los entregan encerraditos en este plástico este todavía no lo he abierto obviamente no podía faltar pegajoso Slimer vamos a abrirlo y me encanta porque este en especial es translúcido ahí tienen ahí pueden observar que bonito efecto que bonito efecto agarra el pegajoso el Slimer está genial está bonito no es mi favorito obviamente de los cuatro diseños mi favorito es el logo de No Ghost pero si eres super fan no puedes dejar pasar este diseño tampoco y este es el tercer vaso de nuevo los mini stay puff los mini hombre de malvavisco y aquí viene y colocamos la figura coleccionable y así luce y por último el cuarto vaso o el vaso con el Ecto 1 este viene siendo el póster que nos avisaba el próximamente ya muchos están familiarizados con esta imagen el Ecto 1 abandonado que vamos a encontrar en la vieja granja de Egon Spengler en la película y no no es spoiler ya con todos los avances con todos los trailers que han salido pues es obvio es lógico y bien este de Ecto trae como adorno el Proton Pack la mochila de protones el arma de los cazafantasmas me encantó el detalle está muy bien hecho está genial está padrísimo hubiera estado padre que tuviera unas lucecitas LED pero pues obviamente eso hubiera significado que costaría un poco más así que bueno por 128 pesos se me hace muy bonito muy justo y ahí tienen chicos los vasos de los cazafantasmas posiblemente si se lanzan ahorita mismo al cine tal vez todavía alcancen vasos están geniales me encantaron si eres fanático de los cazafantasmas si creciste con los Ghostbusters si estás esperando esta nueva película definitivamente no puedes dejar pasar esta promoción estos bonitos vasos están padrísimos los amé ya saben te acabas el refresco los vasos los usas ahí para tu agua de Jamaica y los ornamentos los puedes quitar y los puedes colocar arriba de tu televisor ahí como como un bonito adorno en tu sala y eso es todo chicos yo en un par de horas me lanzaré a ver la película seguramente voy a llorar así que espero que si alguien me ve llorando nadie se burle porque nos prometen un pase de antorcha una nueva generación nos prometen que va a salir el cast original todo el elenco original menos Rick Moranis que fue el único que hasta el momento no acepta hacer apariciones en cine ya vimos en el trailer internacional que se van a volver a enfundar en el traje de cazafantasmas los originales nuestros tres sobrevivientes y por supuesto lo más bonito lo más emotivo de esta cinta es que también va a funcionar como un homenaje póstumo para Harold Ramis y para su personaje de Egon Spengler entonces es lo que más me emociona y por eso les comento que posiblemente voy a llorar porque pues son personajes que a los que uno les tiene cariño después de crecer toda tu vida con estas películas de verlas todos los años de saberte los diálogos pues es imposible no desarrollar ese afecto y bueno ahora que esta película promete darle seguimiento y ser una continuación a la altura de la franquicia porque recordemos que el 2016 de las mujeres pues no fue muy bien recibido y realmente pudo haber sido mejor pero bueno no nos adentramos en ese tema escabroso esta película si pinta pinta para ser la bomba y lo que todos los fans de cazafantasmas esperábamos entonces yo los veo aprovechen la promoción de los vasos y los veo en el cine bye y los veo en el cine y los veo en el cine